La Comisión Federal de Electricidad presentó de manera nacional la nueva imagen del aviso recibo, el cual a partir de la próxima facturación empezará a llegar a los domicilios de quienes pagan tarifa doméstica. Alma Lorenia Moreno Barrón, coordinadora de atención a clientes de la CFE Zona Guaymas, señaló que el objetivo de este rediseño es mejorar una relación con los clientes y ofrecer una facturación más clara de su consumo de energía. El objetivo es rediseñar el aviso recibo con la finalidad de mejorar y estricar la relación con sus clientes, con nuestros clientes, lo que va a permitir una facturación más clara y transparente sobre sus consumos e impulsará la concientización sobre el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Este nuevo rediseño del aviso recibo se muestra de manera mucho más clara como tipo termómetro los consumos de los clientes, donde el cliente se podrá dar cuenta ahí en qué rango de consumo se encuentra y en qué rango de subsidio también es en el que se encuentra, tal manera que pueda tomar alguna decisión sobre el uso racional de la energía eléctrica. Esto es muy importante que comentarle a nuestros clientes que no cambia el esquema tarifario, solamente es una cuestión de diseño para hacer más transparente el recibo y que el cliente pueda tenerlo mucho más claro. Próximamente en las facturaciones de los clientes les va a llegar con este nuevo aviso recibo, que también muestra mucha más información, trae los dos lados y también algo que hay que recalcar aquí, sobre todo hacer mucho hincapié en el termómetro de consumos que nos va a mostrar de una manera gráfica, de color, es muy sencillo, que va desde el verde, amarillo y rojo, nos pueda mostrar al cliente en qué rango de consumo se encuentran. Eso es muy importante. ¿Solamente es para los clientes domésticos? La coordinadora del centro de atención dijo que las oficinas se encuentran abiertas para cualquier duda o aclaración en este tema. Asimismo recordó que el centro de atención que se ubica en la calle 16 cuenta con un horario ampliado desde el mes de enero de 8 de la mañana a 5 de la tarde para la atención a los usuarios. Ya se está dando una amplia difusión del nuevo recibo en los centros de atención, se repartirán volantes, el cliente los recibirá. En los centros de atención a clientes en la calle 16 ya está toda la difusión de lo que es en la zona huelga y en palme, que abarca también en palme. Si recordamos a los clientes que ya tenemos tiempo trabajando en un horario ampliado de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el centro de atención de la calle 16, en la colonia centro. Con imágenes de Alex Jiménez para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.